Amén, estamos de vuelta. Qué hermoso alabanza, mi hermano, que estamos en fiesta con Jesús. Cómo ser lindo, mi hermano, si tenemos un nuevo testimonio, una nueva alabanza para Dios, mi hermano, con nuestra hermana Marisa. Un hermoso profeta, mi hermano, una hermosa que le trabaja al Señor. Así que vamos a echar su testimonio, hermana Marisa, bendiciones. Amén. Los saludo con la paz del Señor. Amén. Le doy gracias a Dios, primeramente, la oportunidad de estar aquí. Y espero tener una palabra de adiento a aquel que esté mirando en estos momentos y que necesite. Así es. Amén. El camino no es fácil, ya, no es fácil. Yo siempre he estado envuelta, digamos, en este mundo angélico. Mi abuelita Dorca, mi madre cristiana, yo dormía debajo de las bancas. Pero a veces cuando uno llega a la adolescencia se pone un poco rebelde. Ya a los 15 años me alejé de todo e intenté suicidarme varias veces. Caí en una depresión muy grande. Desperté varias veces con manguera en la nariz. Una de esas ya casi el enemigo hace lo que él quiso de mí. Casi me voy. Hice sufrir mucho a mi madre, a mi familia. Pero así a la par también hubo muchos que me juzgaron en la iglesia, me decían que estaba loca, que estaba endemoniada. Y yo no entendía por qué Dios puso... Yo cuestionaba lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Yo no entendía el por qué yo estaba en la iglesia sintiendo cosas y todos me decían, no, eso no es de Dios. Es que es el enemigo. Tú eres muy pequeña para que Dios te levante. Dios solamente levanta a la gente de edad que tiene experiencia. Entonces decían, es el enemigo el que me está moviendo. Eso me hizo caer en una depresión tan grande, hermanos, que varias veces intenté suicidarme. Tomé pastillas, corté las venas. Lo digo ahora, no muchos conocen mi testimonio. Estaba muy nerviosa de llegar aquí. Porque no es fácil, porque se sufrir mucho a mis seres queridos, a los que me aman. Pero Dios obró grandemente en mi vida. Conozco a mi esposo desde los ocho años. Él estuvo conmigo en cada momento. Y él me llevó donde una profeta argentina, me acuerdo, que vino desde lejos a profetizar aquí a Concepción. Y ella me dijo que Dios tenía algo grande en mí, pero que Dios no me permitía que ella en mí pusiera las manos. No me permitía que ella me tocara. Que él iba a hacer una obra, pero lo iba a hacer él. Y que iba a tener mucha lucha. En ese momento llegué a mi casa y una de las tantas noches que tuve sin dormir, que fue muy difícil. Por eso conozco bien cuando los hermanos me dicen que ellos muchas veces no duermen, que sufren crisis de pánico, crisis de ansiedad. Yo eso lo conozco muy bien. Me puse a ayunar. Voy a ocupar mi tiempo en ayuno. Ya no voy a dormir. Y Dios hizo una obra muy grande. Y me hizo entender de que ya no hay tiempo que perder. Amén. Que su venida viene pronto. Y que nosotros debemos estar preparados. Es difícil entender eso cuando tú estás en plena prueba. Es difícil dentro del dolor entender de que Dios tiene un propósito detrás de eso. Dios me hizo salir de ahí, pero ya con mi espíritu más fuerte. Entonces aquellos que me ofendían y decían que yo era una mocosa insolente, que era una mocosa agrandada, ya no me importaba porque solamente miraba al blanco perfecto. Por eso le hablo al hermano que está detrás, que si siente cosas, siente el Espíritu Santo, no se avergüenza. Y ese levante, que clame, que ore. Muchas veces existe la envidia a nivel espiritual. Que piensan que porque tienen más edad Dios no puede levantar al pequeño. Gente que lleva años en la iglesia no ha podido sentir el Espíritu Santo en su vida. Y se preocupan de cuando un hermano recién está comenzando y Dios lo está levantando. Y dice, pero ¿por qué a él lo levanta? Y a mí que llevo tantos años, no, me ha tocado. Hermano, preocúpese de eso. En vez de preocuparse del hermano que Dios está tocando y levantando, preocúpese de que ¿por qué tantos años que usted lleva en la iglesia? Y Dios no lo ha podido tocar. ¿Qué estoy haciendo yo en todo este tiempo que he ido? Que no le he permitido a Dios que realmente entre a mi corazón. Ha sido difícil el camino, entre idas y bajadas. Luego de eso ya comencé con una lucha muy grande. Caí en las manos de una pastora que me decía que Jesús vino al mundo a servir. No veía a mi hija que en ese entonces ya había nacido y ella me decía que me separara. Y yo tenía que servir como Jesús sirvió en el mundo, que no mirara a nadie más. Y existen profetas que muchas veces te aislan o que son cerrados en su mente. Pero se nos olvida que los propósitos de Dios no son los nuestros. Los pensamientos de Dios no son los nuestros. A lo mejor nosotros le tenemos mal a una persona, pero Dios dice, Porque me ha pasado varias veces que no tenía ese finín con hermanos, pero Dios me dice, ve y bendícela. Y yo tengo que decir amén. Porque hay que ser obediente, que muchas veces no lo soy. Me quedo ahí y espero a veces que venga el hermano a sacarme. Pero sí ha sido difícil esto. Con el tiempo mi hermano más pequeño encontraron un tumor en su nariz. Estuvo a punto de morir. Es difícil cuando tú vas al hospital y ves a gente entubada. Pero más duele cuando ves a tu hermano salir del vascular. Y verlo entubado. Fue un proceso muy fuerte. Con mi madre apoyada. Y Dios lo sacó en victoria. Él tenía 15 años. Él ahora tiene 22. Estudiando en la universidad. Está bien. Dios lo libertó. Dios lo levantó. Dios lo sanó. Tuvo misericordia de su vida. Y lo sanó. Un gran testimonio de él porque era muy difícil. Él estuvo a punto de perder la vida. El tumor estaba junto entre la nariz y el cerebro. Entonces había un mal uso de alguna maquinaria del médico. Él iba a tener muerte cerebral. Pero Dios guió sus manos de ese médico y salió a libertad. Hay mucha necesidad en el pueblo. Y a lo mejor este testimonio le puede servir a muchos. Que se sientan a veces ofendidos. Que no encuentran salida. Hermano, es difícil alabar a Dios durante la prueba. Pero dale gracias a Dios por ello. Porque ahora yo le puedo decir de que le doy gracias por haber pasado por todo eso. Porque eso hizo fortalecer mi espíritu. Y le puedo decir ahora con libertad a aquel joven que está pasando por lo mismo. Que se acerque a Dios porque es el único. El único que puede libertar. El único que puede cortar cadenas. El único que te puede levantar. Es ser el único. No hay nadie más en el mundo. Ni los psicólogos, ni los psiquiatras. Lo único que van a hacer es empastillar. Y decir no, es que estás con crisis de pánico. Ponerle nombre a un espíritu que está haciendo hoy en día. Lo que él quiere en la juventud. Luego de eso ya. Después del COVID. Yo me elegí de la congregación por un tema laboral. Nosotros pecamos muchas veces por vano. Yo me afané en todo lo que es la avaricia en el trabajo. Trabajaba de lunes a domingo. Mi trabajo igual es largo. Nueve horas. Me afané tanto en eso. Mi pastor iba a la casa a verme. Y yo le decía es que no tengo tiempo porque estoy trabajando. Es que no, no, es que voy a ir. Es que no alcanzo. De primera llegaba a las nueve de la noche. Después ya, justo a la palabra. Después ya decía no, que voy a llegar. No, 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 no. Me voy. Me iba para mi casa. Así estuve aproximadamente un año. Hasta que Dios me puso una prueba en el trabajo. Que me obligó a tomar licencia. Porque así de ordenado es Dios. Y me hizo ver que en mi familia había un problema grande. La persona que había estado hace años conmigo me engañó. Y yo no podía ver eso porque estaba trabajando. Y el enemigo cegó tanto en mi mente, mis ojos, que yo no podía ver nada más. Más allá de mi nariz. Porque así es el enemigo. Te ciega. Duele mucho. Ahí llegó nuevamente mi sierva. Llegó mi sierva a levantarme. Yo estaba destruida, hermano. Porque duele mucho. A la iglesia igual llegué destruida. Él me llamó con dolor. Destruyeron mi corazón completamente. Pero le doy gracias a Dios por eso. Porque Él fue, aún así, de yo alejarme de Él. Él tuvo misericordia de mi vida. Y me llamó con amor. Porque tocó a mi esposo. Pero no tocó a mis hijos. Y Él sabe que para una madre lo más grande son los hijos. Y mis tres hijos también están sanos. Gracias a la gloria de Él. Y ahora yo lo puedo decir que lo entendí. En el momento en que mi siervo me tomó las manos y me dijo, Dios, el único que puede sanar este dolor. Lo entendí. Tuve días mal, pero me levanté. Lloraba a los pies de mi cama. Me quedaba dormida en el suelo orando. Llorando. Las mejores pruebas se pasan. Encerrado en la habitación orando. Es lo mejor, hermano. La Biblia, la verdad que llena de lágrimas. Pero le doy gracia a Dios porque a pesar de todo eso, ahora estoy levantada. Y le doy gracia a Él por la prueba. Le doy gracia a Él porque me llamó con dolor, sí. Pero me llamó con amor a la vez. Porque me dio un dolor que yo pude soportar. Que muchos para el mundo dicen, pero ¿cómo puedes perdonar eso? Créame que para Dios nada es imposible. Y solo Él te puede dar, te puede hacer sentir, te puede hacer perdonar. Cuando tú realmente entregas el corazón a Dios, tú dices, es que ese dolor ya no existe. Ese dolor ya se fue. Porque es el único que puede tratar eso. Cuando te rompe. Y ahí estoy ahora. Con los pies firmes muchas veces como una montaña rusa. Que a veces el enemigo cuando no puede atacar tu cuerpo, digamos, tu carne, ataca espiritualmente. Pero no hay nada que una oración no pueda solucionar. Nada. Él es el único. Él es el dueño de todo. ¿Por qué le cuento todos estos testimonios uno tras otro? Porque así como lo hizo conmigo, ¿por qué no lo puede hacer con ustedes? Así como me levantó a mí, ¿por qué no lo puede hacer con el hermano que está viéndonos? O con los que están sentados atrás. ¿Por qué no? Si Dios nos ama a todos. Amén. Los que son padres, los que son madres, saben que a nuestros hijos nosotros no hacemos diferencia. Nosotros porque lo amamos lo corregimos. Y así es Dios con nosotros nos corrige. Nos habla directo. Tu palabra muchas veces paga de doble filo y no atraviesa, pero es muchas veces necesario. Y hay que aceptarlo. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo dice su palabra. Y esas palabras nosotros tenemos que aferrarnos a ella. Y para poder tener sabiduría tenemos que temerla. Y el único temor es viviendo la vida y tenerle respeto primeramente a él y entregarle el corazón, pero de verdad, no de palabra. Y se lo digo sinceramente, hermanos, porque aquí está una mujer que se construyó de nuevo. Que para el mundo, para muchos es como que nos explican cómo yo puedo estar así después de todo eso. ¿Por qué yo estoy tan contenta? ¿Cómo yo puedo estar con mi hogar construido como si nada hubiera pasado? Muchos, incluso familiares, no lo entienden. Pero nadie puede sentir más dolor que yo. Nadie puede sentir más dolor porque yo lo viví. Y yo puedo decir que con la mano de Dios yo salí de ese hoyo profundo donde yo no veía salida. De donde yo miraba hacia todo el lado y me sentía atrapada, que no podía respirar, sentía que no... Y ya se había acabado todo. Vino él con su mano y me sacó y me dijo, no. Yo solamente te estaba llamando. Entonces seamos obedientes muchas veces, nosotros esperamos el dolor para llegar. Como humanos nos equivocamos. Nos alejamos. El tiempo que yo llevo le puedo decir que no tengo... No le puedo decir yo iba a fiesta o yo iba... Porque no es así. No porque no pudiera. Es que simplemente no me gustaba. Pero sí me tocó en otro aspecto de mi vida. Que en forma espiritual. Me hizo caer de lo más bajo. Y de ahí de donde yo no servía. De donde todos se burlaban. De donde todos hasta me escupían. De donde todos me escupían. Desde loca hacia más allá. Desde ahí me sacó Dios. Me sacudió. Me lavó. Y me sentó. Que todavía a veces digo, Señor, ¿por qué tú me diste todo esto? Me dio una razón. Una razón para seguirle. Una razón para vivir. Yo no puedo vivir sin Él. Yo no puedo vivir sin Él en mi corazón. Yo no puedo caminar sin Él. Porque de Él depende mis familias. Y de Él depende mi vida. Porque de entregué a mis hijos de verdad. Porque a veces nosotros decimos, yo entregué a mi familia. Pero muchas veces lo hacemos de otra. Pero no hay que entregarlo de verdad. Y tu mirada cambia. Cuando tú lo haces de corazón. Busca a Dios de corazón. Todo cambia. Tú ves los problemas. Tú ves todo desde otra perspectiva. Y te das cuenta que Dios siempre está ahí contigo. A través de sueños. Durante la noche. Te despiertas. Muchas veces dices que me desvelé. Despertarás. Hermano, ore. Muchas veces le echamos una culpa al enemigo. Es que el enemigo me amoneste. Y si Dios a lo mejor quiere que tú le clames. Porque Él sabe nuestro presente. Él conoce nuestro futuro. Él es tan ordenado. Él sabía todo lo que yo iba a pasar. Y yo no lo vi. Porque estaba afanada en las cosas del mundo. Estaba tan afanada en mi trabajo. Que yo no podía ver lo que estaba pasando a mis hijos. Yo no podía ver lo que estaba pasando a mi esposo. Porque el enemigo no seba de alguna forma. Pero ahí está Dios para sacarte esa venda. Para poder decirte que aunque tú estés lejos. Él siempre va a estar cerca. Tú lo puedes sentir lejos. Pero Él siempre va a estar ahí. En la puerta golpeando todos los días. Eh, ábreme. Aquí estoy. Y nosotros no los vemos porque nos cegamos nuestro dolor. Nos cegamos nuestra prueba. Nos cegamos. Y pensamos que nosotros tenemos la razón. O nos buscamos. O nos encontramos la salida. Pero le puedo decir que sí hay. Aquí hay una sobreviviente. Y se lo pasaba en el hospital. Que muchos que me conocen. Yo era la loca. Yo era enferma. Mi madre sufrió muchísimo. Muchísimo. La última vez que desperté grave. Y vi las lágrimas de mi mamá. Me di cuenta que... Que no. Que tenía que hacer algo. Y cuando tomé la Biblia y abrí... Me abrí la primera palabra que... Que me vino. Fue el fin del mundo. Nunca me había recetito. Y Dios no me dijo... Hermana. Me dijo yo te amo. Me dijo ya basta. Déjate. Ya es hora. Ya. Sacúdete. Levántate. Vamos. Que se puede. Eso me quiso decir Dios a través de su palabra. Porque si ya se cansó de hablarme con amor. Yo no entendí. Entonces ya tenía que darme ya un empujón. Y muchas veces en la congregación cuando la palabra es fuerte. Los hermanos se van y dicen. No. Es que yo no quiero escuchar porque... Dios es amor. Sí. Dios es amor. También es fuego consumidor. Y Dios como padre también nos debe corregir. Y el día de hoy le puedo decir de que Dios... Es grande en amor y misericordia y nos ama a todos. Y así como lo hizo conmigo. Así como me levantó. También lo puede hacer con nosotros. Que hoy en día Él quiere levantar a muchos jóvenes. Porque hay mucha depresión. Hay mucha necesidad en su pueblo. Hay mucha... La gente ya no tiene misericordia entre ellos. Tú vas a la calle y te tropiezas y caes. Nadie te para. Caminan por alrededor tuyo y nadie es capaz de preguntarte si tú estás bien. Ya no existe la misericordia entre nosotros. Entre los seres humanos. Porque ya no existe amor. Pero Dios... Dios sí te ama. Dios abre esas puertas que uno piensa que ya se cerraron y nunca más se van a volver a abrir. Dios la abre de par en par, abre ventanas. Y nosotros no nos damos cuenta porque estamos cegados en lo que nosotros pensamos que está bien. Pero nosotros debemos ver más allá. Y eso es lo que quiere decir. Con la ayuda de Él solamente lo podemos hacer. Con la ayuda de nadie más. Con la ayuda de Él podemos perdonar. De verdad. Mi hija pasó por algo muy grande, mi hermano. Muy grande. Yo tuve que hacer una denuncia y se paró la familia por completo. Yo dije a Dios, le reclamé y le dije, Dios. Tu palabra dice que los nudos se desatan aquí en la tierra. Para que se puedan desatar en el cielo. Pero yo moriré con ese nudo en mi corazón. Ya ha pasado tiempo y le puedo decir que ya ese nudo no existe. Y el único que es capaz de hacer eso es Jesucristo. Nadie más. El único que puede desatar los nudos de tu corazón. Los más grandes, los más apretados es Él. El único que te puede ayudar a perdonar es Él. Y el único que te puede levantar cuando tú estás atrapado en ese hoyo de depresión, de angustia, de ansiedad, es Él. Es Él. Nadie más, mi hermano. El Señor le bendiga. Amén. A mí, mi hermano, que Dios le bendiga. Hermoso testimonio tiene mi hermana querida. Cómo el Señor puede ir obrando, cómo el Señor puede, no me explico, el poder que tiene de ese corazón a lo mejor desgarrado, dañado, herido. Pero el Señor es tan grande, no tiene tanto amor que lo vuelve a generar, que le vuelve a dar ese poder, que le vuelve a dar un nuevo levantar, un nuevo caminar, un nuevo pensar. Pero es Él el único que lo puede hacer. Y eso es hermoso porque lo hace. Y como que uno dice, es inexplicable. Porque cómo uno deja eso de lado, cómo uno deja pensar si esto me pasó a mí. Y cómo uno lo deja de lado. Entonces, es precioso cómo es el poder de Dios, mi hermano. Si nosotros, nuestras cargas, nuestra cruz, lo que llevamos, el peso que cargamos, se lo entregamos a Él. Como decía mi hermana, orando, entregándole en la batalla. Y cuando nosotros estamos orando, mi hermana, entregarle todas nuestras cargas a Dios. Cuando estamos llenos de lágrimas, con un corazón que a lo mejor ya no puede más. Ahí es cuando el Señor cambia, ahí es cuando el Señor consuela, ahí es cuando llega el Espíritu de Dios. Y obra, y saca todo ese dolor, y te entrega el amor de Dios. Te hace olvidar, y te vuelve a decir, levántate, sigue caminando, porque yo estoy contigo. Amén, hermano. Qué hermoso cómo obra, mi hermano, qué hermoso escuchar, qué hermoso para el Señor, para mi vida. Poder escuchar, qué gratificante es poder escuchar esos testimonios, esos casos. Y decir que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que no cobra nada. Que es el dueño de todo, que es el doctor, mi hermano, que es un juez. Que es el que cambia nuestro corazón. Lo vuelvo a repetir, y le vuelvo a dar la gloria a Él. Que cuando estamos tristes, cuando a veces no pillamos una salida, porque también me pasó a mí. Y por eso me hace tanto sentir, porque también a veces tenía esa, no sé si depresión, pero tristeza. Yo decía, ¿cómo me la voy a sacar? Y yo me refugiaba en el mundo, me refugiaba, me refugiaba. Me refugiaba en las amistades. Hasta que el Señor tocó mi corazón. Y dije, esta es la pieza que me faltaba en mi corazón. Y ahí es cuando entra la felicidad, cuando entra la paz, cuando entra el consuelo. Y por eso es que yo les digo, mi hermano, que esto no es mentira, esto es verdad. De que hay un Dios que se cambia tu corazón, que esto no es un juego. Yo como joven, como joven en realidad, mi hermano, aquí, les decimos esto, mi hermano, que usted, si tiene alguna necesidad, si tiene algún problema, y no encuentra, a lo mejor, una puerta en el problema que usted esté pasando, le invito, le invito a conocer a Jesús. Le invito a conocer al Espíritu Santo, mi hermano. ¿Por qué no puede orar en usted? Si también ha orado en cada uno de nosotros. Él aún tiene misericordia por nosotros, para orar. Por eso yo le digo, mi hermano, si usted tiene el anhelo, si usted quiere, mi hermano, porque no le podemos obligar, pero le aseguro, mi hermano, que si hoy está llorando, que si hoy está triste su corazón, le aseguro, mi hermano, que si usted, en este momento, usted le ora al Señor, se arrodilla ante Él, se postra ante Él, y se lo pide de corazón, Él va a llegar a su corazón, Él va a llegar al lado suyo y le va a consolar, Él le va a cambiar. Y ya su vida va a ser distinta, ya su vida va a ser distinta, ya su carga va a ser distinta, porque va a haber una promesa, va a haber un consuelo, le va a decir al Señor, no te preocupes, porque yo voy contigo, deja mis cargas en mí, descansa. Dios les bendiga grandemente, mi hermano. Amén. Qué hermoso, mi hermano, los testimonios, porque, ¿qué nos ha pasado, mi hermano, una tristeza en su corazón? Y como Dios, mi hermano, Dios enseña a sus hijos, que no es en vano, mi hermano, alabar al Dios que alabamos. Dios, a lo mejor, yo la otra vez le preguntaba al Señor, y le decía, Señor, a lo mejor yo no soy nadie, a lo mejor, ¿por qué me revelas esto? Y el Señor me hacía entender que el Señor nos revela y nos da tiempo, porque sus hijos el Señor nos enseña, así como le enseña a mi hermana, que dijo, ya es el momento, que tú abras tus ojos, porque yo ya te voy a mostrar que ya mis hijos no pueden ser burlados. Y el Señor así nos revela, que su hijo el Señor nos muestra, nos revela, que su hijo nadie lo puede pasar a llevar, porque el Señor tiene un tiempo, y su hijo no puede ser burlado. Y el Señor te enaltece, y el Señor te abre los ojos para que tú veas más allá, así como le reveló a mi hermana, que ella se pusiera en pie de guerra, en oración, para salvar su familia, para salvar sus hijos, porque ya era tiempo. Qué lindo testimonio como Dios obra, pero a la vez igual me daba pena, porque cuánta congregación a lo mejor un hermano le puede hablar mal, cuánto bajan la presencia de Dios por apacar a un hermano. Pero en esta hora el Señor va obrando, va levantando, porque a sus hijos no los puede pasar a llevar. El Señor los protege, los levanta, los sigue levantando. Pero cuánto juegan con el nombre de Dios, cuánto venden la palabra de Dios. Qué dolor, mi hermano, porque Dios no te cobra, no te cobra para sanarte, no te cobra para sanarte de esa depresión, no te cobra para esa enfermedad. Y hay personas que venden, pero el Señor a sus hijos le abre la venda, lo hace despertar, lo hace para que no sean engañados. Ese Dios que alabó Dios, a ese Dios que yo alabo, que el Señor nos levanta, nos enseña como hijos de Dios. Pasamos pruebas, pasan muchas pruebas, mi hermano, de dolor, como decía ella. ¿Quién cura eso? Lo cura nuestro Padre, te da esa consolación, te da ese consuelo, mi hermano, ese consuelo que el hombre y la mujer a lo mejor te dañen, pero Dios los consuela. Por eso te dice que los miremos a Él, solamente tienes que mirarlo a Él, que Él nos daña, que Él es fiel, que Él puede ser tu amigo, tu compañero, porque así el Señor nos ama, así quiere que tú, el Señor, tú lo mires a Él. Qué hermoso testimonio, mi hermana, que Dios la siga bendiciendo. Que cuando Dios la escoge, ya tiene a su hijo escogida, el Señor ya la tenía escogida y la levantó, la sacó de ese hoyo, la sacó de ese pozo, que nadie la podía sacar, pero el Señor sí, tenía la última palabra. Amén. Y es necesario. Y es necesario, sí. Si pudiera volver el tiempo atrás, volvería a pasar lo mismo. Porque es necesario para que tu espíritu se fortalece. Así. Y para nosotros poder aprender, para nosotros aprender de no ser piedra de tropiezo para los pequeños. Porque muchos a lo mejor pueden llegar a la congregación con dolor, con una tristeza que muchos no demuestran. Y tú a lo mejor, encerrado en tu mente, en tu dolor, ya con el hecho de no saludarlo, ese hermano se puede dañar, se puede doler. Así. Entonces, nosotros debemos aprender, así como dicen los diez mandamientos, dicen, no matarás, no matarás físicamente, pero también espiritualmente nosotros debemos tener cuidado. De ayudar a aquellos pequeños que están comenzando, en fortalecerse. Y decir, hermano, la mano, hermano, ora, el que está viendo ahora, clame, ora, se puede. Lo hizo conmigo, lo hizo con mi hermano. Yo creo que muchos más, lo mejor es entregar la juventud a Cristo. Yo le decía a mi hermano, yo soy aburrida, en mi testimonio, ¿qué voy a decir? Porque nunca fui a una fiesta, se le pudo decir, no, Dios me sacó mi vicio, Dios sacó. Pero lo que sí le puedo decir, que me sacó de lo más bajo, de una depresión tremenda, de que hoy está de moda. Muchos han suicidado, o han intentado suicidar. Yo le doy gracias a Dios, por pasar eso, porque le puedo decir a ese hermano, que encuentra que no tiene saliva, y se llama Jesucristo. Amén. Ninguna otra. Gracias. Dios bendiga a mi hermano. Amén. Así, ¿no? Me siento grande en el curso. Así como decía, ella estaba nerviosa. Pero mejor pensaba, que íbamos a ir a un culto. Sí, pensaba que era un culto, que no era televisivo. Y el pastor ayer me dijo, no sé televisivo. Y le dije, ¿qué? Pero ya me había comprometido, así que no había otra. Pero, ahí también uno no ve el poder de Dios. ¿Quién lo usó? ¿Quién lo usó a su corazón, para darle esa seguridad? Para darle a mi hermano, esa seguridad a su corazón. Quizás, como decía ella, quizás cuantos jóvenes, están pasando por eso. Díame. Quizás cuantos jóvenes, a lo mejor, están por un corazón roido, y llevan a lo mejor a la iglesia, o buscan refugio en otro lado, a lo mejor no se los cuentan a sus padres, a lo mejor están pasando por algo, malo. Porque se atesoran, quieren guardarse todo. Pero acá hay una fiel, viviente, que para lo mejor pasó eso. Pasó eso. ¿Y quién le cambió a mi hermano? Y si lo vuelvo a repetir, puede ser repetitivo. Pero yo le voy a dar el mejor consejo, se lo hemos dado a mi hermano. Conozca el poder de Dios. Conozca a Jesucristo. Él está esperando. Haga el cambio hoy. No espere mañana, no espere un rato más. Hágalo ahora. Póstrese ante Él. Si Él le está tocando su corazón, si Él a lo mejor le está vibrantando, no somos nosotros, mi hermana, del poder de Dios, que está obrando en su vida. Siga a Cristo. Así como lo seguí yo. Así como lo siguió mi hermana. Que a lo mejor, como decía mi hermana, es necesario pasar, pasar a lo mejor, porque, ah, no sé por qué será, es necesario pasar a lo mejor por ese desierto, por ese valle, por ese camino de piedra, para por conocer y para dar testimonio, a lo mejor a aquellos hermanos, como decía, que a lo mejor están pasando por algo similar. Y decirle que, hermano, esto es momentáneo. Decirle que esto es momentáneo, que esto va a pasar. Que mañana o en este instante, el Señor te puede cambiar. Pero depende solamente de ti. Depende de que tú le abras la puerta de su corazón. Y que le digas, Padre, si tú tienes tanto poder, abro mi corazón, humillo ante ti, y cambia esta tristeza que tengo acá en mi corazón. Cámbialo, que quiero servirte. Hay tanto, mi hermano, por agradecer. Seamos fieles los creyentes, mi hermano, sigamos el camino correcto. Ya las señales las estamos viendo hoy en día. No vaya a ser, mi hermano, que venga el Señor y se quede acá en este mundo. Y no es tanto que usted se quede en este mundo y muera. Va a sufrir por toda la vida. Porque después de esto, mi hermano, hay otra vida. Más los que confían en Él y los que esperaron en Él, vamos a entrar a un reino precioso donde las calles van a ser de oro y el mar de cristal. Donde solo va a haber felicidad, mi hermano. Y esa es la promesa que yo me aferro. Y ese es el testimonio que también todos mis hermanos le contamos. Esa es la promesa que nos tiene Dios. Y vamos a estar contentos ahí arriba. Vamos a bendir. Amén. Que Dios les bendiga, mi hermano. Vamos a pasar una alabanza y venir con la palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias.